Acá andamos por Sonora, trabajándole a la vida Los buenos tiempos llegaron, disfrutamos ya que el día Y no piensen que fue suerte lograr lo que yo he logrado Una 38 col sabe que le he batallado Me gusta presumir lo que es mío, porque mucho me ha costado Empecé de secretario, pero la meta medida Daba mis primeros pasos y charola ya traía Trabajando pa' los jefes de norte y azul del estado Manejando las blindadas hay tiempos buenos y malos Pero con el toro por los canos dando buenos resultados Con la danza del venado me protejo de los nales Y muy cerca la muerte por la línea de nogales Pero gracias a Dios que de esta salimos Por el desierto a mí me llaman el chay Aquí tienen un amigo La sangre te hace parientes, pero la lealtad te hace familia Y no se equivoquen, dupla real Un buen corrido en la troca, porque ayer se nabocó Traigo la placa de jefe y la clave en mi charola La época de Ferragamo cargo en el cinto y zapato Pura de etiquetas y para disfrutar en antros La verdad soy algo extravagante, siempre nos vamos de paso La familia por delante, porque la sangre es la sangre No me la tienten ni ofendan que no se les haga fácil Traigo un equipo de apoyo 24 horas al día Pura fuerzas entrenadas del área de la milicia La cosa que no está tan pelada, la buena sombra cobija Cuando me tomo unos días me trepo en algún avión A donde nos marque el mapa el mundo está a disposición Saludos a mi compadre, estoy al millón Te recuerdo en el desierto, soy el char A que andamos dando acción La familia pastora A que andamos dando acción A que andamos dando acción Gracias por ver el video